Ya estamos cansados de sentarnos a esperar Lo que nos robasteis vamos a recuperar La tenemos preparada, engrasada y alquilada Y ya te reloj siempre lista para liquidar Mi ley de cabeza rodarán por las alteras Con mi guillotina deseosa de arrancar Queremos una guillotina Que es un bailaje para los días